Perenque Dominicano Para María Laura que está cumpliendo años hoy Compadre Pedro Juan baila el galeo Compadre Pedro Juan que está sabroso Aquella niña de los ojos verdes que tiene el cuerpo sensible Baila y vele paliza Compadre Pedro Juan no pierda tiempo Compadre Pedro Juan saque su mamá Se acabará el merengue y si no sale a bailar Te quedará como perico atrapado ¡Hacalo! ¡Hacalo! Compadre Pedro Juan baila el galeo Compadre Pedro Juan que está sabroso Aquella niña de los ojos verdes que tiene el cuerpo sensible Baila y vele paliza Compadre Pedro Juan no pierda tiempo Compadre Pedro Juan saque su mamá ¡Hacalo! Se acabará el merengue y si no sale a bailar Se quedará como perico atrapado ¡Baila! Compadre Pedro Juan ¡Baila! De aquí para allá ¡Baila! De allá para acá ¡Baila! No pierda tiempo ¡Baila! Saque su mamá ¡Baila! Salga a bailar ¡Baila! Compadre Pedro Juan ¡Baila! De medio lado ¡Qué sabor dominicano! ¡Baila! 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 Compadre Pedro Juan ¡Baila! De medio lado ¡Baila! Bien apretado ¡Baila! No pierda tiempo ¡Baila! Saque su alma, baile, compadre Juan, baile, de aquí pa' allá, baile, de allá pa' acá Baile, compadre Juan, baile, de aquí pa' allá, baile, apampichao, baile, no pierda tiempo, baile, saque su dama, baile, salga a bailar, baile, compadre Juan, baile, de aquí pa' allá Gracias por ver el video